Esta canción, de alguna manera, refleja, qué sé yo, la era paleozoica en... no sé. Escuchen el sonido de los ángeles. Escuchen el sonido de los ángeles. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios iban a desaparecer. No sé, tranquilo, mi amor, el sábado a la noche un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparecen los dos. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese motor de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Porque el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores de radio pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer Si están en el aire, pueden desaparecer. Si están en el aire, pueden desaparecer. Los amigos del patio pueden desaparecer, pero los de los audios van a desaparecer.